El 29 de noviembre se firmó el convenio que avala el desarrollo de la estrategia educativa Todos y Todas Estudiar durante vigencias futuras, que beneficiará a 10.000 jóvenes caleños con becas que les permitirán ingresar en la educación superior. Esta es una convocatoria muy positiva, es una convocatoria positiva en todo sentido porque ha permitido que muchos jóvenes encuentren una oportunidad, realmente una oportunidad de inclusión una oportunidad de hacer y concretar sus sueños, de acceder a la educación superior con universidades acreditadas en alta calidad, con las universidades más reconocidas por ejemplo la Universidad del Valle, la Universidad de Icesi, Javieriana, Autónoma, San Buenaventura Escuela Nacional del Deporte, Intenalco y con educación para el trabajo y el desarrollo humano Aquí hay la oportunidad entonces de uno hacerse ingeniero, de hacerse abogado, de hacerse arquitecto o de optar por un programa técnico, tal vez auxiliar de enfermería, tal vez gastronomía, auxiliar administrativo y contable entre otros programas. Tenemos más de 60.000 visitas a la página, esperamos que estos 10.000 oportunidades sean aprovechadas por los jóvenes. La entidad financiera ICTEX será la encargada de administrar los recursos destinados para esta estrategia educativa los cuales superan los 30.000 millones de pesos, lo que permitirá a los estudiantes iniciar y finalizar sus estudios de manera gratuita Estamos solamente diciéndole a los jóvenes que la única retribución o corresponsabilidad que ellos tienen es que se establezca un día cívico, un día de apoyo y trabajo por la ciudad en temas ambientales, en temas viales, en temas de movilidad, en temas de orientación a los adultos mayores, a niños y niñas y estamos felices porque esta convocatoria es importante, todavía están a tiempo algunos de llegar a la convocatoria porque la convocatoria va hasta este martes 30, de 8 a 5 de la tarde acá en el Boulevard del Río y bueno, bienvenidos y bienvenidas nos han expresado los padres de familia su alegría por un proyecto tan importante y yo como secretario y como profesor quiero agradecerle al consejo agradecerle a aquellas personas que han hecho posible conjuntamente que trabajemos por el bien y el bienestar de los jóvenes Es importante mencionar que los jóvenes que se postulen deberán tener edades entre los 14 y 28 años haber finalizado 11 en una institución educativa pública de Cali pertenecer al CISBEN y tener estrato menor a 3 por otro lado, los beneficiarios tendrán como compromiso realizar una labor social en pro de la ciudad durante un día Como ICETEX, Gobierno Nacional nos honra ser parte de esta estrategia Todos y Todas Aprender donde de una manera virtuosa, la administración del Distrito de Cali las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos y el ICETEX nos unimos para dar oportunidades a los jóvenes de esta hermosa ciudad oportunidades de formación a nivel profesional en estas instituciones que se han sumado a la estrategia oportunidades de formación a nivel técnico y tecnológico y en educación para el trabajo y el desarrollo humano Como ICETEX, administraremos los recursos que se nos han encomendado y también contribuiremos con la estrategia de internacionalización dando oportunidades de formación en el exterior para los jóvenes y por supuesto, con toda una estrategia de divulgación no solamente de esta, sino también de otras herramientas como generación E, matrícula cero, los fondos condonables los créditos con tasa de interés subsidiada que hacen parte del portafolio que tiene la entidad Quiero resaltar, el componente de educación para el trabajo y el desarrollo humano son becas, no es un componente de crédito son becas que se otorgan directamente a los jóvenes de igual manera el componente que tiene que ver con la formación técnica y tecnológica en lo que es la educación profesional es un trabajo, es una mesa de trabajo conjunta alcaldía, universidades e ICETEX para definir los términos y condiciones del otorgamiento de estos beneficios que repito, son condonables los jóvenes de estos estudios profesionales los demás son becas, en este caso particular se deben cumplir unas condiciones y así el joven obtendría el beneficio pleno de este estudio Todas las instituciones de educación superior están participando de esta estrategia por lo que los jóvenes podrán postularse a las carreras que más les llamen la atención y estudiar en la universidad que deseen Pues estamos muy complacidos las cuatro universidades privadas acreditadas de alta calidad de la región van a recibir 400 muchachos de estos de todos y todas a estudiar donde la alcaldía pone el 50% de la matrícula y las universidades ponen el otro 50% entonces esperamos pues poder estamos muy contentos de ser parte de este programa y poder permitir que los estudiantes los mejores escojan pues la universidad donde quieran estudiar y puedan tener una educación de altísima calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!